Ahora vamos a hacer sopa de bagre, como lo que te tiras, como la jaina que te conseguí, bagre. Aquí estamos sofriendo ahorita el cebollín, vamos a agregar tomate, mire que, mire, pedazo de jaiva, como la de tu exper, la rita. Esta si, doña jaiva, jaiva negra, la mejor jaiva que hay, es la que le gusta, a tu marido por eso te dejan. Ay no me dobló, me gusta tu chapada. Vamos ahorita vamos a empezar a sofreír esto, esta verdurita rica. Miren y como siempre la receta secreta, los chilitos, pero estos chilitos los tenemos que disipar para que despidan el jugo, pero están ariscos, miren. Vaya y los integramos para que estos suelten ahí el jugito. Y de una vez vamos agregando una jaiva gente, le vamos a agregar una jaiva para que suelte el sabor. Pero es despedacer, es jaiva, no mamada. Vaya gente, ahorita le vamos a poner lo consomé de camarón. Y ya saben verdad, que si no es continental no sirve gente. Pa' que agarre sabor. Pa' que agarre saborcito esta sopa. Pa' que a una sopa le quede bien gustosa, gente tiene que hacerla así, de esta manera. Porque de ahí le queda toda, toda rabita encima más con verdurita. Así que, los invito a que puedan hacer una sopa de esta, de esta tipo así como ya la preparo. Y ya vamos a ver, se van a dar cuenta de lo distinto. Así que, ahora le vamos a agregar algo. Vaya gente. Después que, después que lo meneamos con esta pequeñita cuchara. Mira gente, esta cuchara. Le vamos a agregar el agua, ¿ven? Para que aquí ya, esta jaiva, empiece a despedir. Ay no. Para que empiece a soltar lo bueno. Vaya. Hoy esperamos, para después, agregarle, a la que te gusta, el bagre. Bueno miren, vamos a hacer sopa de bagre, con robalete, con robalito. Así que, pendiente, que ya se viene, que esto ya va a estar. Vaya gente, ahora vamos a agregar los bagrecitos. Miren, miren como acá ando el caldito de bueno, gente. Se mira sabroso. Miren, chula de bagre, gente. Esta es la mejor sopa de bagre, gente. Que van a ver hoy en día. Robalito también, gente. Y un guapotillo y otro chiquitito. Así que, gracias por estar ahí. No olviden seguirme, gente. No olviden seguirme, gente. No olviden seguirme a esta cuenta de TikTok. Miren, como se ve esto, gente. Como se ve esta sopa de bueno, bueno, gente. Aquí lo vamos a dejar por un momento. Que se termine de cocer los bagrecitos, gente. Para mientras están. Y pues, ya van a ver servida como nos queda al final esta sopita de rica, gente. Miren nada más que chulada, gente. Así que, vamos. Vaya gente, ya pues la receta final, pues. Una cremita de marisco. Que la vamos a dejar caer aquí. Para que se integre bien, gente. Que se integre bien la sopita de marisco. Y pues también, este. Ya no más es para esto. También le voy a poner, este. Un poquito de olor, gente. Y de cebollín. Para que tenga un producto quesito verde, gente. Bien rico, gente. ¿Me watchen? Miren como es bien esto de rico, ve. Como es esto de bueno, gente. Miren nada más que chulada. Con estos hermosos bagrecitos, ve. Jaivitas, gente. ¿A dónde han visto unas sopitas así de ricas? Así que gracias por ver el video, gente. Nos vemos. Chao, chao.